Sí, bueno, seguimos transmitiendo, donde vemos ya dentro de la parte de boscosa que va saliendo personas de rescate, en este caso carabineros, SAMU y también bomberos de la Cuarta Compañía. Está en mi imagen en directo, esta la de la noche, aquí del sector de Camilo Andino, lugar de reserva forestal, aquí los que la persona de carabineros, ya este es pobre, que se ha encontrado extraviado, está con algunas lesiones, gracias a la gente que también está en sintonía, están enviando información respecto a quién podría ser, pero lo mantemos en reserva por el momento que tengamos la identidad verdadera. Ahí vemos ya la llegada de este joven con una camilla. Ahí se está abriendo la pasada, ¿verdad? El dispositivo de carabineros dieron con este joven que se encontraba desaparecido, tenemos una imagen ahí que nos enviaron, pero nosotros tenemos que ratificar realmente que sea esa persona. Ahí lo están sacando, pasando el cerco, perimetral, con la ayuda de bomberos, carabineros, varios dispositivos policiales de carabineros, incluyendo la CIP y personal de la CIA, y también dispositivos de la población. Mantenemos esta imagen en directo, esta es la noche de acá, del sector Camilo Andino, sector de reserva forestal. Imagen en directo. Veamos la imagen ya del joven, fue rescatado del interior de un trabajo bien rápido, bien rápido por parte de carabineros. Un joven de barbita. Me parece que sí, es la misma persona que sí, la misma persona que mantenemos una imagen ahí, que nos vio justamente un amigo, es el mismo, un joven con barbita. La primera indice que tenemos. Todo embarrado, está, encontró. Me parece que tiene consumo de alcohol. Gracias a Dios fue rescatado, sano y salvo. Sano digo con vida, efectivamente. Varios dispositivos policiales, como decía anteriormente. Ya fue ingresado a la ambulancia. Gracias. Gracias. ¿Cuál es la CIP, personal de la población y también la CIA? Claro. Y el dron, importante en este trabajo, y también SAMU y bomberos. Claro. El personal de Caranero durante la tarde fue alertado por un procedimiento de una persona que se había ido de la casa, por lo que sus familiares se encontraban preocupados, generándose una denuncia de presuntas gracias. Caranero realizó diversas diligencias durante el día para dar con el paraero, y ahora en horas de la noche nos pudimos contactar al teléfono de esta persona que nos señaló que se encontraba a un costado de un riachuelo desorientado y con unas heridas cortantes en sus brazos. Pudimos mantener un contacto permanente con la persona, quien de alguna u otra manera nos indicó en qué lugar se encontraba aproximadamente, por lo que hicimos un recorrido a pie por el borde de un riachuelo, hasta poder dar con él y poder extraerlo junto a personal de bomberos y SAMU, que se constituyeron a requerimiento de personal de Caranero. ¿Aducía algún dolor, sí, el... Sí, tenía un corte en uno de sus brazos y, bueno, personal SAMU evaluará alguna otra lesión que pueda tener. Importante el trabajo, capitán, ¿ah? El dron personal de Caranero se contactó porque en la hora de la noche es muy difícil encontrar a la persona aquí con la oscuridad que hay. Claro, por eso se realizó una operación rastrillo, porque por las indicaciones que él daba eran muy generales, entonces no podíamos dar con él en primera instancia. Es por eso que se pidió cooperación a otros dispositivos, personal de control de en público, personal SIP, la SIAD, personal territorial y otros dispositivos que se encontraban próximos para poder hacer una operación rastrillo y poder dar con la persona quien afortunadamente fue encontrado y en estos momentos se encuentra siendo atendido en la ambulancia para ser trasladado al hospital regional. Perfecto, capitán, que tengan buenas noches. La he conversado por el capitán, justamente Fernando Quignir, respecto a este rescate de este joven, ¿ah? Mantenemos antecedente aquí ya sobre la identidad, pero la vamos a reservar hasta el momento, hasta el 100% seguro que es el mismo. Pero así como vimos en la primera imagen, se trataría de la misma persona, ¿verdad?, que estaba siendo buscada y que nos llegó esta imagen en el lugar. Persona de la cuarta compañía también, ¿quién anda armando? Ahí está el Diego. Diego. Teniente. Teniente, Diego. Teniente. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, teniente, ¿cómo está? Buenas noches. Vamos a salir para acá un poquito a la luz. Hola, buenas noches. ¿Cómo está? Mira tu nombre y cargo para el rojo. Juan Aburto, teniente segundo de la cuarta compañía. Cuéntanos si el Aburto, ¿verdad?, fueron requeridos por la central de bomberos, un rescate de una persona. Sí, justamente se realizó un rescate sin mayores complejidades desde una ladera, desde el sector acá del cerro. Ya un joven, la edad lo desconozco, pero era joven la persona, sexo masculino, se rescató con signos vitales, se entregó a SAMU, se procedió a hacer la inmovilización, justamente en el mismo lugar. Ya así que se entregó a SAMU. SAMU ya tomó el procedimiento junto con Carabineros, así que ellos ya informarán más las condiciones de salud que tiene la persona. Perfecto, capitán. El de la cuarta compañía justamente nos señala. Muchas gracias, capitán. Teniente, perdón. Ya estamos, ¿verdad?, con este joven al interior de la ambulancia. Gracias a Dios está con vida, pero con algunos problemas, ¿verdad?, al parecer de alcohol. Y, bueno, podemos decir que puede haber tenido algún problema que es solucionable en estos tiempos. Ahí va, bomberos, carabineros, SAMU, personal de seguridad ciudadana, de la municipalidad también, acá en este lugar, Camino Landino, sector de la zona forestal, justamente en el cruce de la zona forestal. Informa, PINGUINO Multimedia. Buenas noches.